Bueno, pues a ver, yo partiría de que ahora, al estar todos los niños encerrados, pues se han puesto de manifiesto, salen a la luz de una manera mucho más cruda, pues todo lo que son las desigualdades, las brechas, ha sido mucho más fuerte, ¿no? Y digamos que cuando estábamos todos en la calle haciendo nuestra vida, todo quedaba más soterrado, más disimulado. Y ahora de repente, claro, es muy duro estar confinados, es muy duro para todos estar encerrados, pero no es igual de duro para todos. Entonces, bueno, pues se suele decir lo de que cuando al nacer nos reparten una mano de naipes con diferente suerte y luego hay que jugarla, pues hay niños, hay personas a las que les han tocado muy malas cartas. Y ahora, pues esas cartas, bueno, pues se juegan y son mucho más duras de vivir. Entonces, bueno, pues concretamente salen los anuncios en la tele y vemos familias, ¿no? Que rozan la perfección, parece todo maravilloso, pero en la realidad, pues las familias no son como los anuncios, ninguna, ¿no? Ni siquiera la que tenga más recursos. Y, bueno, la vida privada, el concepto de lo privado de los griegos, ¿no? Como carente en sí misma, ¿no? Pues no es capaz en ningún caso de compensar esas desigualdades, de compensar lo que es la riqueza, la diversidad que puede aportar la sociedad en sí misma desde el ámbito de lo público, ¿no? A una familia. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta de que lo que iguala a todos los niños es lo público. Si lo pensamos, por una parte, ¿no? Los parques, por supuesto, los centros de salud, la sanidad, que ahora tan patente, las bibliotecas, pero en nuestro caso concretamente lo que es la escuela, ¿no? La escuela pública. Entonces, ahí es cuando se abre la ventana de oportunidades para todos, para que todos puedan jugar esas cartas. Y luego, bueno, pues cuando llegue el futuro, pues sea lo más parecido entre todos, ¿no? Lo más parecido para todos. Y, bueno, pues es difícil, pero ese es el papel de la escuela. Dar oportunidades para todos, ¿no? Y en nuestro caso concreto siempre ha sido así y ahora más que nunca, ¿no? Bueno, a ver, habría mucho que decir. Lo primero, no es todo tan ideal, pero es verdad que ahora puedo explicar alguna cosa más o dar algún detalle más. Pero va mucho más allá de una transmisión de conocimientos o debería ir mucho más allá. Yo creo, en nuestro caso, en el caso del centro al que pertenezco, vamos, las personas que están conmigo, mis compañeros, se están dejando la piel no solamente en intentar transmitir conocimientos de la mejor manera posible, sino primero, bueno, pues en lo que es sostener ese sentimiento de pertenencia al centro. Que se sientan parte que la escuela, que no nos hemos ido a ninguna parte, que no son ellos los únicos que están metidos en casa. Estamos todos metidos en casa. Necesitan recordar que los echamos de menos, que estamos presentes, que su tarea y su día a día y su realidad de sus familias la valoramos, nos preocupa, nos interesa y, bueno, pues que de alguna manera sepan que seguimos aquí, que estamos aquí, igual que antes, ¿no? Que venían todos los días a cumplir un horario y ahora, bueno, pues parece como que se nos ha tragado la tierra y estamos al otro lado de la pantalla o al otro lado de un correo, mandando unas tareas o haciendo un feedback de tareas, pero va mucho más allá de eso. Lo primero porque no es todo, no se puede trasladar la escuela y lo que supone la escuela a una pantalla de ordenador. Hay una parte que sí y que debería además mejorar muchísimo, pero otra no. Ahí está lo humano y hay que seguir de alguna manera que ellos sientan que estamos aquí, y que siguen perteneciendo al instituto, en este caso, ¿no? A la escuela. Eso lo veo fundamental. Entonces, lo emocional, la vida concreta de cada niño, de cada niña, ha habido pérdidas terroríficas, o sea, lo están pasando fatal. No solamente las familias, los niños, los compañeros, toda la comunidad educativa. Entonces, está siendo tan duro que al final, bueno, pues lo académico, por supuesto que hay que tenerlo en la cabeza, porque, bueno, pues hay que continuar y esas son las oportunidades que se les abren a todos, ¿no? Para no tener esas brechas con los demás, para los que los tienen un poquito más fácil. Pero aquí, al final, estamos todos en el mismo barco y lo primero somos personas y hay que atender primero lo humano, lo emocional. Entonces, bueno, la labor de los tutores es que no, vamos, no acabaría de contaros todos los esfuerzos que se han hecho, sobre todo en llamadas, en estar ahí, en hacer llegar, en facilitar, pues desde las necesidades más básicas, que nosotros, pues en principio no nos corresponde, pero en servir de enlace con asociaciones vecinales, con los servicios sociales, por lo menos darles la ruta a seguir a esas familias, a dónde tienen que recurrir para pedir ayuda, intentar facilitar todo tipo de, cubrir necesidades que están todas por cubrir, todas. Y, bueno, pues una aportación a lo mejor muy pequeña, pero intentamos que se den cuenta, que sepan que estamos ahí todavía, ¿no? Y que no nos hemos ido a ninguna parte. A ver, enlazo un poco con lo que he dicho ahora y continúo. Lo que he dicho antes, a ver, yo creo que lo que no tenemos que perder nunca de vista es ese sentimiento de pertenencia al centro, en este caso, cuando decimos lo de escuela pública de todos y para todos, de todas y para todas, me da igual, yo me siento incluida en el masculino genérico, aunque a lo mejor no debiera, pero en este caso sí lo recalco, ¿no? Todos y todas. Esa escuela pública, a lo mejor suena muy, no sé, muy teórico, pero todo eso está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y el artículo 27 es un derecho fundamental. Cuando decimos fundamental no es la palabra fundamental, fundamental desde el punto de vista jurídico. Está incluido, pues es la sección primera, el capítulo segundo, el título primero. Están los derechos fundamentales y eso significa, bueno, pues ni más ni menos, que tiene un doble mecanismo de control, un doble blindaje, está protegido. ¿Y en qué se traduce eso hablando claramente? Pues en que todos tenemos derecho a la educación, todos tienen derecho a la educación. No los españoles, no todos. El niño que llega en patera, los niños que huyen de las malas salvadoreñas, su familia, los que lo tienen más complicado, el niño que vive en el barrio más lujoso de Madrid, todos tienen el derecho a la educación. Entonces, garantizarla, hacerla realidad y, como decía antes, sentirse escuchados, sentirse valorados, sentirse iguales. Yo creo que es el sitio en el que ellos se deben sentir iguales. Entonces, bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué nos hemos dado cuenta ahora y no deberíamos perder? Bueno, pues por una parte, yo creo que, a ver, esto hablo a nivel personal, a nivel profesional, a nivel institucional, ¿no? Por una parte, yo creo que todos hemos tenido que mirar hacia adentro, hemos cerrado las puertas de las casas y no nos ha quedado más remedio que mirar hacia adentro. No sabíamos cómo iba a ser esto y al mirar hacia adentro, pues de repente te das cuenta de todo lo que tienes debajo de la alfombra, ¿no? Y por desgracia, pues debajo de la alfombra no está limpio, ¿no? Y, claro, entonces, bueno, de alguna manera tienes que hacer limpieza. Y te das cuenta, tienes que hacer limpieza, bueno, de todo. Te das cuenta de lo que has construido, que tu realidad, la que tú estás viendo, lo que está encima de la alfombra y lo que está debajo de la alfombra, es el resultado, es el producto de lo que tú has construido, de lo que todos hemos construido antes, ¿no? Hasta llegar aquí. Que era igual, era todo igual, pero bueno, con la inercia y con tal, pues seguíamos adelante y no lo veíamos. Y ahora, de repente, pues no queda más remedio, ¿no? Que levantar la alfombra y airear. Entonces, yo creo que empezando por el planeta, por el país, me da igual, la ciudad, el centro educativo, la familia, la persona, ya hablo de la mente, el cuerpo, el alma, si está en alguna parte, todo, ¿no? Yo creo que hay que hacer limpieza, nos ha tocado hacer limpieza. El que pase por esto sin hacer limpieza, pues luego va a ser todo mucho más complicado, porque no va a acabar, ¿no? Ya que estemos en fase 4, no recuerdo las fases de año. Pero bueno, esto va a seguir. Entonces, yo creo que es el momento de hacer limpieza. Institucionalmente, yo creo que toca invertir en la escuela pública, igual que se habla tanto de la sanidad, obviamente, es lo primero. Invertir. No sé si soy injusta, pero creo que no debería ser una escuela pública a low cost. Creo que deberíamos realmente ser capaces, ahora ya sabemos lo que hay, nos ha pillado totalmente desprevenidos, pero ya nadie puede decir que no sabíamos lo que iba a pasar o lo que puede pasar en el futuro. Todo lo que significa plataformas, funcionamiento, capacidad, sostén, para poder llevar esto adelante de la mejor manera posible, las brechas digitales que hemos hablado, brechas de todo tipo, bueno, pues ahora toca invertir. Yo sé que es muy fácil hablar, ¿no? Y los que gestionan los recursos pues lo saben, pero igual que cada uno gestionamos nuestra casa o algunos un centro, pues toca invertir. Y eso por una parte. Por otra, a nivel de profesores, en el ámbito, digamos, de profesores, maestros en general. A ver, yo creo que ahora me suelen preguntar bastante y me acuerdo mucho de un tema que casi nadie habla y es el de la función pública. Yo estoy muy orgullosa de ser funcionaria y hay veces que esto suena como muy antiguo, muy rancio, muy decimonónico y, bueno, ser funcionario público supone que te riges por un código deontológico, por una serie de principios, de valores que se te presuponen y es vocación de servicio público. Y esa vocación de servicio público es trabajar en algo para ayudar a los demás. Entonces, esa ayuda a los demás, volvemos al derecho a la educación, ¿no? De todos y para todos, a la escuela de todos, sostenida por todos y entre todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cada profesor yo creo que deberíamos hacer un reset, recordar, igual que hacemos cada verano, ahí, en qué trabajaba yo, qué hacía, dónde tengo la programación, qué parte que se te borra, pues ahora más que nunca, en qué tengo que mejorar, cómo puedo aprender, recordar quién soy, de dónde vengo, a qué me dedico y en el fondo de todo, qué está detrás de todo esto, ¿no? Que son esos niños con esas oportunidades. Entonces, luego ya, como familias y como los niños, bueno, pues yo ahí ya creo que deberíais preguntarles a ellos, en la parte que me corresponde, yo creo que esto ha servido también para que mejoremos mucho en cuanto a confianza. Creo que ellos ahora saben, incluso más que antes, que estamos aquí, que pueden contar con nosotros, que hay una confianza, que se les da un lugar y que hemos estado pendientes de ellos hasta lo imposible, lo que hemos podido y eso yo creo que, bueno, pues hemos recibido mucho agradecimiento y es, a ver, es muy poquito lo que podemos hacer, muy poquito porque sí nos sentimos muy limitados, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Y cosas que hemos aprendido, lo que decíamos antes, ¿no? Que yo creo que hay que hacer limpieza a todos y que no haya sido esto un mal sueño y salgamos como si nada, ¿no? Que aprendamos a vivir, pues, de otra manera, ¿no? Y que no sea, la próxima vez, pues, no sea tan dura, ¿no? O que continuemos de una manera un poco sostenible, ¿no? Todos. Bueno. Muchísimas gracias, Núria. A vosotras. No sé si quieres decir algo más, algo que te haya preguntado y te parezca importante subrayar en este contexto. Pues, bueno, yo creo que dar las gracias, sobre todo, yo desde mi lugar, ¿no? Repito, estoy rodeada de gente, es impresionante. Yo, a ver, soy profe de música, soy una más. A mí me ha tocado concretamente un papel a lo mejor más visible o de más enlace con las, bueno, pues con lo que es la administración o tomar una serie de decisiones todos los días. Y yo, de verdad, creo que hay que reconocer la labor que están haciendo mis compañeros. Es impresionante. Y no solamente mis compañeros. Asociaciones, instituciones, las personas que realmente se están implicando, la ayuda que, sin ir más lejos, vosotras nos habéis dado, pues, para poner más fáciles las cosas a las familias, son cosas que no llegaban de la administración porque, bueno, pues, no está llegando a todo, ¿no? Y que cada uno ponga lo mejor de sí mismo en cuanto a horarios, en cuanto a esfuerzo, mucho más allá de lo que se les exige. Entonces, yo no puedo, por menos, que dar las gracias. Me he sentido muy arropada y me han sostenido todo este tiempo y ahí seguimos, ¿no? Porque lo que viene, pues, va a haber que ser muy valientes, ¿no? Y tener coraje, coraje y compasión. Siempre digo lo mismo, pero coraje y compasión. Qué bonito, Nuria. Muchas gracias.